El género rap, yo, esto acá nace va, la verdad que yo ya he estado viendo a muchos chicos que están haciendo esto, lo que es el freestyle, la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho que los chicos se inculquen en esto que es el rap, y la verdad que nosotros, ya os ponele en lo personal, yo ya hace años que lo vengo haciendo, desde donde yo era antes que era Arroyo Seco, y la verdad que venir acá y encontrarme con estos chicos que hacen todo esto que es freestyle, y chicos que tienen 12, 13 años, 14 años, que la verdad la rompen porque de hacer rap, de un día para el otro, de decir, voy a hacer rap, quedate tranquilo que no se hace, porque lleva un tiempo, lleva un proceso, y la verdad que estoy muy contento, estoy muy contento por ver los chicos como siguen creciendo, evolucionando con este género que es el rap, el hip hop, que está muy bueno, la verdad que está muy bueno. No, los dos somos cantantes, no, bueno, yo empecé en el 2015, en Carmen del Sauce, y bueno, o sea, todo funcionó así, yo, a mí se me falleció mi abuela, y bueno, y esa inspiración fue como que la tuve que largar en algo, y entonces me puse a escribir una canción y puse una pista de rap porque me gustaba escucharlo, y después de todo eso fue como que largué la pista y me dijeron los chicos, porque está muy bueno, porque no seguí cantando esto que el otro, pero nunca he grabado en un estudio de grabación o algo de eso, y la verdad que las canciones que estamos grabando pegan mucho a la gente y nada, y nosotros, viste, por ahí decimos cómo, si hicimos una canción y a la gente le gustó, digamos, fue como algo fuerte, y nada, y los chicos que nos están viendo ahora, que, o sea, que nosotros... Que sigan, que no bajen los brazos, que sigan por sus sueños. Bueno, en lo que es, en lo personal, yo siempre, en el género que yo escuché, me gustó siempre lo que es Fuert Apache, que es un rapero que ahora se hizo solista, pero es un cantante que no tiene filtro, digamos, él cuenta la realidad sin filtro, está el que le gustó, que dice, qué verdad, y está el que dice, no, no, totalmente desacuerdo, que como... Entonces, el rap que nosotros hacemos es tratando de dejar una reflexión hacia la gente porque usamos unas letras que no, o sea, no agredimos a nadie, contamos una realidad en lo personal, en lo personal, en lo que vivimos, en nuestra historia de vida, en nuestro pasado, en nuestra niñez, que quizás no tuvimos la posibilidad de disfrutar como otros chicos que tienen la posibilidad hoy en día, entonces, en nuestras letras tratamos de contar la realidad y de las cosas que está pasando en el mundo en general, que por ahí mucha gente no lo cuenta o no lo demuestra, sin embargo, nosotros lo desahogamos y lo contamos en nuestras canciones. ¿Cómo se llama el grupo, el dúo? FC Speedball. En nuestro canal de YouTube nos pueden estar buscando FC Speedball Reproducciones y ahí van a estar viendo, bueno, todo nuestro contenido, todo nuestro material, lo que estamos subiendo, ya más o menos tenemos cinco temas grabados en el estudio de grabación y la verdad que, bueno, fue un sueño hecho realidad y vamos a seguir luchando por todo esto. Y en esos cinco temas hay uno que marca la diferencia como en el pasado, como en el presente, digamos que cuenta las cosas que pasaron y la cosa es buena y como las cosas malas y nada, después ahí está Valor a tu Madre... Bueno, ese tema de Valor a tu Madre, ese sí, fue muy fuerte, porque la verdad que en ese sentido lo tomé muy en lo personal porque tengo hermanos, tengo parientes, los veo, que muchas veces uno valora, en vez de valorar a la madre que la tiene en vida, de llevarle una rosa, decirle, ma, acá estoy, darle un abrazo, darle un afecto, la revivir haciendo reproche, no la va a visitar, la dejan en un lugar y se acuerdan una beca de muerto obispo, cuando es el Día de la Madre, se acuerdan que tiene en madre. Y yo siempre dije que un hijo, por ahí se puede olvidar una madre, pero una madre, un hijo nunca se olvidó. Entonces yo creo, en esta letra, que quiero que la escuchen, que la verdad que es muy fuerte, es mejor valorarla a la madre en vida y llevarle una rosa en vida y no cuando está en el cajón. Por ahora estamos muy enfocados en lo que es, estamos viajando mucho a grabar nuestros temas, así que estamos muy movidos en eso los fines de semana, que justo este fin de semana también, tenemos que ir a grabar un estudio de Rosario y tenemos que hacer el videoclip en Arroyo Seco, nuestro primer videoclip, y la verdad que como que estamos medio enfocados en lo que es la letra, el grabar, una vez que ya no menos tengamos los 8 a 10 temas, que ya podamos largar el primer CD, ya creo que ahí vamos a tratar de buscar algunos eventos o lugares como para mostrar nuestro talento. O sea, en la raíz del hip hop siempre se basó de hace añares, siempre se inculcó, siempre fue hecho en las esquinas, en los playones, la juntadera de los pibes amigos de la infancia, pero sí, siempre fue una raíz que se movió muy del tema de noche, sí, siempre, eso sí. Bueno, habrá que sacarlo a la luz, ¿no? Sí, no, no, la verdad que sí, la verdad que sí. Y todo salió a la luz porque estamos en el trabajo con él, digo, ¿por qué no hacemos un tema o algo? Y bueno, se nos dio para hacerlo y lo probamos a ver hasta dónde llegamos. Y el día de hoy estamos acá siguiendo haciendo canciones y muy feliz por la gente que nos... los suscriptores de YouTube, quiero decir, los me gusta, todo, las reproducciones que estamos teniendo en los videos, impresionantes. Y estamos muy contentos y bueno, vamos a seguir por más, por toda la gente que nos sigue y a seguir. Muchas gracias a ustedes por darnos lugar a poder contar lo que tanto amamos, que es el rap.